Soy Natasha y le mando un saludo a la gente latina. Nati, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a Miami. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí. Nosotros felices porque estamos en el estreno de cuando sea joven. Cuéntanos un poquito más sobre esta película. Bueno, esta película habla de una mujer de 70 años que la quien mandó a un nacido y no tiene sueños y entonces va un poco dramática y se toma una fotografía para su general y cuando sale de la fotografía tiene 22 otra veces y entonces también le da una segunda oportunidad de hacer las cosas que ella quiera. Y hay poleros y hacer música y la película habla de eso, de las cosas que no te quieres perder en la vida. Si tú tuvieras la oportunidad de regresar a un tiempo en tu vida, ¿dónde sería? ¿En qué etapa de tu vida te gustaría regresar? Tengo varias... Me gusta decir que no quisiera regresar porque no me arrepiento de nada, pero hay de cosas que sí me arrepiento, como me gustaría regresar el tiempo y poder ver a Juan Gabriel en vivo, por ejemplo. Me gustaría regresar el tiempo y convivir más con mis abuelas y con mis abuelos. Siento que a pesar de que los disfruté después de esta película, traigo como un nudito aquí y los extraño bastante, la verdad. ¿Qué me quedaría con esa? Esta película, aquí podemos encontrar muchas generaciones de actores, entre ellos la grande Verónica Castro. ¿Cómo fue trabajar con ella? Un placer. No sé qué más decir, ella es increíble. Es una... Aparte de una excelente actriz, una increíble amiga y una excelente persona. ¿Cuál fue ese consejo que te dio durante la producción de cuando seas joven? Siento que más que consejos, ver a alguien tan auténtica y tan real, me dio bastantes afecciones. Ser una persona humilde, cariñosa y compartida, creo que eso es lo más importante que hay. Eso es lo que aprendió a Verónica. Acá normalmente nosotros decimos, cuando yo sea mayor, quiero ser tal cosa. Ahora es cuando sea joven. A ti, ahora que tú estás joven, en esta etapa de tu vida, que estás brillando, haciendo demasiadas cosas que me imagino que soñabas con hacer, ¿cómo te sientes de ver que has logrado tantas cosas en tu vida? Siento muy feliz, también siento que me hacen falta muchas cosas todavía, entonces, más bien pensar que cuando tenga 70 no me quedo arrepentida de nada, ¿no? Y entonces tratar de vivir mi día a día sin miedo y con metas. ¿Qué más podemos esperar de ti en Ocarreste del 2022? ¿Se viene alguna otra película que nos puede adelantar? Es una temporada de Señorita 89. La primera temporada ya está disponible, la pueden ver, es un thriller. No tiene nada que ver con cuando sea joven y ahora voy a empezar la segunda temporada y me hace muy feliz también cambiar drásticamente de tema y de pasar de una comedia al drama. Este proyecto me hace muy feliz también. Muchas gracias por tu tiempo y te deseamos mucho éxito.